hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es John Miguelito en esta oportunidad venimos a hacer una rosca de reyes aquel roscón que siempre comemos en tiempo de sembrino en tiempo de navidad hoy venimos a hacerlo esta rosca de reyes pero a mi manera les voy a mostrar cuáles son los ingredientes y antes de eso te pido que recuerdes que te suscribas a este canal dale like y comenta ok amigos te presento nuestros ingredientes leche recuerda que nuestra leche debe estar un poquito tibia al momento de mezclarla con nuestra levadura el efecto de nuestra levadura sea más rápido azúcar y cáscara de limón y de naranja rallada almendras peladas fruta confitada almendras con cáscara maní uvas pasas un huevo sal levadura mantequilla harina y para darle un toque de aroma y sabor vainilla ya te presento nuestro el vídeo y ahora vamos manos a la obra y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este punto vamos a agregar la sal y siempre, yo recomiendo en todos los panes, al menos que tengamos, una máquina que nos ayude a hacer nuestra masa, podemos agregar todos los ingredientes de una vez. Pero si lo hacemos de esta manera, lo hacemos a mano, yo recomiendo que nuestra sal sea agregada luego de haber amasado, luego de haber preparado nuestra masa. De manera tal, de que no nos mate nuestra levadura, no nos dañe nuestra levadura. Y al llegar a este punto, colocamos nuestra botequilla. ¡Gracias! Es bueno tener un poco de harina siempre en nuestra mesa de trabajo para ir agregando, para que se despegue nuestra masa de la mano a medida que vamos trabajando. Y debemos estar pendientes de no agregar mucha harina para que nuestra masa no quede dura. ¡Gracias! 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 Y ya llegando al punto de nuestra consistencia deseada. Aquí el punto que nos permite que nuestra masa no se pegue de nuestra mano y que quede bien lisa. Recuerden que es muy importante nuestra forma de masada, podemos estirar, recoger, recoger, recoger y luego voltear, como podemos hacer esta técnica, que es la técnica de tijera que ya les mostré en videos pasados. ¡Gracias! 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 Venga amigo, ya llegamos a la consistencia deseada. Aquí la vamos a dejar, ya no se pega en nuestras manos, ya zaliza nuestra masa, la vamos a dejar tres posar entre media hora y cuarenta y cinco minutos, para luego seguir trabajandola. Ya vuelvemos. ok amigos ya pasaron 45 minutos mientras que dejamos nuestra masa leudar vamos a ver como quedó nuestra masa está perfecta ha doblado su tamaño y ahora vamos a trabajar la masa vamos a hacer nuestra rosca de 500 gramos vamos a hacer nuestra rosca de 500 gramos como pudieron observar ya tenemos nuestro rollo para hacer nuestra rosca ahora vamos a dejar reposar un poco de manera que la masa leude un poquito y pueda darnos ese alcance de estirar un poco más la masa porque si lo hacemos en este momento la masa se va a abrir aun cuando tengamos una buena masa al agregar los frutos va a tender a abrirse la masa entonces dejamos reposar un poco terminamos de estirar hacemos nuestra rosca y esperamos para las dudas ¡Suscríbete al canal! 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 ok amigo aquí tenemos la rosca ya decorada la dejamos que lede un poco más y la llevamos al horno la vamos a llevar al óreno a 180 grados por aproximadamente 18 a 20 minutos mucha atención con su horno a los 15 minutos ustedes van y revisan su horno Ok amigos, ya pasaron nuestros 20 minutos de espera para reneudar nuestro pan Ahora vamos a ver como quedó Excelente, ha quedado nuestro pan Ahora vamos al horno Hola amigos, ya pasó nuestro tiempo transcurrido Ya nuestro pan ya está listo En mi horno se llevó un poquito más, 22 minutos Así que recuerden siempre revisar su horno Vamos a ver Ok amigos, vamos a dejar reposar nuestro pan unos minutos Y luego te muestro como vamos a decorar Como vamos a presentar Lo vamos a pincelar con un poco de arriba para darle brillo al pan Bueno amigos, así está nuestra roca de reyes Para disfrutar de nuestras festividades Para disfrutar de este tiempo de navidad Ya te lo voy a cortar y te voy a mostrar como quedó por dentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Felices navidades y que disfruten en familia! ¡Muy buen sabor! ¡Muy buen sabor! ¡Muy buen sabor! ¡Gracias!